La comunidad transgénero está celebrando como un hito, como un paso histórico y muy importante que los consulados de México, los Estados Unidos de América, empiecen a emitir a sus ciudadanos trans documentos con el nombre y con el género que ellas o ellos tengan como identificación. Exactamente, y nosotros fuimos testigos del momento en que la primera mujer transgénero en Arizona logró terminar este trámite. Juan Ulises Juárez, de la estación local de Telemundo, Arizona, tiene los detalles. Maltratos, incluso violencia, trauma psicológica al ir, a veces abrir una cuenta de banco, a ir al simple hecho de salir a divertirte. Da miedo presentarlas porque no sabes cómo la gente va a reaccionar. Estas experiencias asegura Jenny Zed Eva Gutiérrez Gutiérrez, una transmexicana quien vive en Arizona, dice, ha experimentado ante su identidad de género. Por expresar eso tuve muchos rechazos. Viví experiencias donde se burlaban de mí, me golpeaban, había insultos, no me han dejado entrar a lugares. Pero hoy, tras años de lucha y lágrimas, el futuro brilla más claro para Jenny Zed y miles de mexicanos trans que viven en Estados Unidos. La Red Consular de México ha comenzado a expedir trámites con los que esta comunidad podrá obtener actas de nacimiento y pasaporte con el género y nombre con el que se identifican. Una gran satisfacción, como decía anteriormente, en el sentido de que no nada más son palabras, no nada más son discursos, son acciones concretas que les van a cambiar la vida. Acompañamos a Jenny Zed en este día histórico, convirtiéndose en la primera mujer trans de Arizona en obtener sus nuevos documentos. Bien, aquí está la cámara. Fueron unas emociones, no lo podía creer. Me puse muy vulnerable comunicándome con mi familia, diciéndoles que el día ha llegado. Jenny Zed Eva Gutiérrez Gutiérrez. Pero este es un gran logro, una gran victoria para la comunidad trans. Ella agrega, aún hay muchos avances pendientes para la comunidad trans. Pero no pienso que es la solución para las injusticias que vivimos. Siento que tenemos muchos retos todavía que superar. Y así, a partir de ahora, cualquier consulado general de México en Estados Unidos comenzará a tramitar esta opción para la comunidad trans. Ellos agregan, es importante que sientan confianza de acudir a un consulado para poder obtener estos servicios. Juan Ulises Juárez, Phoenix, Arizona. Hoy día, Noticias Telemundo. Juan Ulises, muchísimas gracias. Definitivamente, como decías, un hito para nuestra comunidad trans. Sí, es muy importante. Mucha gente se puede presentar en el consulado, simple y sencillamente diciendo la identidad que quiere, el nombre que quiere. Y los consulados ahora están obligados a hacer el trámite. Así que muchas felicidades y qué buen esfuerzo están haciendo. Claro, específicamente, como ya nos dijo Juan Ulises, los consulados en todo el país están ofreciendo estos servicios. Pero aquí en Miami, un sospechoso. Mira nada más, lo vamos a mostrar.